Hola que tal mis amigos buenos días aquí andamos gracias a Dios en una nueva aventura de pesca mis amigos, el día de hoy me acompaña tremendo Alberto Urias alias el Pichurri que onda, que onda, venganse es un animalero un animalero dice tu compa mis amigos el día de hoy vamos a utilizar este anzuelito miren, garra de águila de la marca Mustad, destraceor del número 2 de la marca Mustad plomito a su gusto y vamos a utilizar la piola de atrilán, vamos a hacer una pesca artesanal con camaracito ánimo acompañe mis amigos mi nombre es Rosario Medina y mi canal de pesca de youtube es Kiki Pesca no se le olvide activar el código Kiki10 para un buen descuento si compra en línea, ánimo apóyenos y venga con chumenga bueno mis amigos el camaracito lo vamos a estar poniendo entre el medio de estos dos puntitos negros miren, de esta forma y quedaría así miren vamos a darle un besadio ánimo, ánimo está intentando el camaracito no quiere correr con ella sabe que será uno, ya la agarró, la agarró agarró el camaracito vamos a traigo Pichurri está bueno con camarón sí, con camarón ahí voy venga con chumenga mis amigos para zarandear no zarandear pero si es de orden más o menos Pichurri está muy pero muy bueno está bastante bueno ya casi zarandea Pichurri se lo voy a mostrar a mi gente aquí está mis amigos así un dos tragos el camaracito vino yo tengo tiradas una con lisa voladora con lisa aceitosa y no la quieren aquí está mis amigos venía bien enganchado bonito pargo casi zarandea esta Pichurri ya casi ánimo, ánimo mis amigos para zarandear para zarandear mis amigos ánimo, ánimo vámonos mi compa Pichurri ya trae uno desde allá desde lo profundo tú con qué lo agarraste Pichurri voladora con lisa voladora dice mi compa Pichurri ahí lo trae ahí lo trae mis amigos es un pargo para zarandear miren está bueno Pichurri era vos vámonos era vos mi compa Pichurri al dameacito traete el dameán para que haga unos videos bueno joña Petra y me engache con chumengache mis amigos ya que te portes bien y hagas caso le quiero mandar un saludos a todos nuestros amigos de Cuba de Costa Rica del Perú ánimo salvadoreños y bueno joña Petra vámonos ay qué bueno está este Pichurri para zarandear mis amigos y bueno joña Petra esto ya zarandea mis amigos ya zarandea aquí le tiré con camarón vivo yo Pichurri me engache con chumengache mis amigos el gordollón que abre sí vámonos me voy a hacer un despapallo así que lo voy a dejar aquí este con camarón vivo camarón camarón caramelo caramelo camarón caramelo caramelo ánimos amigos aquí está nos habíamos andado buscando y les dije ahorita con camarón vivo y les cortó cangrejo a ver qué día les hago un video con cangrejo mis amigos pocos videos de esos ánimo y bolas uña Petra ánimo mi compa Petra aquí trae otro otro Petra otro para zarandear o de orden no este es de orden hombre 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 de chumili jajajajaja ahí te va este Petra estoy arriba vamos aquí algo la está tentando aquí Petra algo la tentó la tentó y la soltó si la tentó mire 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 a ver qué sería tíralo me sigue jalando algo aquí pero parece algo chiquillo ahí la trae mordisqueando nomás a ver que ahí la lleva parece que sí es par ojalá sea para zarandear a ver mis amigos la suelta la suelto agárrala bien Luis mi rey mira le pego una tentadita más fuerte la suelta a uno vino si se vino me enganche conchu me enganche mis amigos un parquito de orden para doña clara un collo yayo un collo yayo lo agarraba y lo soltaba el pillo lo agarra y lo soltaba pillín ay perdón me comí una banana aquí está mis amigos un parquito de orden para mi queridísima madre doña clara y ahorita falde el de don flores ánimo y seguimos mis amigos vámonos qué bueno está este pichurri para zarandear mis amigos para los palos y anda en los palos allá lejos anda y anda allá adentro vé vámonos ahí viene venga venga che conchu venga che viejones este viene con troncho de voladora pichurri ojalá no se me va a soltar y se logre es un pargón mis amigos es un pargón marca llorará vean mis amigos mira la mano bien talla bien talla mis amigos por eso le recomiendo la marca triline la piola triline miren amigos bien talla mira y es un pargo como de 2 kilos de los que le gusta agarrar mi compa Toño el de Tijuana allá en el Tetuán dice con algodones y pues qué quieren que les diga mis amigos mira ahí está miren el pargo para zarandear triline ya saben dónde encontrarla en su tienda consentida su tienda terra pesca y váyanse que se acaban porque ya quedan poquitas ánimo y con el descuento código Kike10 y vos la doña Petra vámonos mis amigos aquí traigo uno venga che conchu venga che viejones un pargo más o menos para zarandear vámonos un raicero miren como de un kilo doscientos por ahí un kilo cien acá mira acá me jalo la otra vámonos y se me soltó ese se me soltó mis amigos pero si aquí me jalo este pargo mira ya lo soltó se me soltó mis amigos se los voy a presentar quién es ese que anda ahí pues soy yo mira ánimo mis amigos y bola doña Petra puro esto está saliendo si es que la pesca artesanal aquí en los mochis sinaloa ánimo venganse a la pesca mis amigos y enganchen en la pesca a sus hijos antes de que se les enganche en alguna adicción ánimo un consejo de su amigo Kiki Pesca ánimo bueno cámaras pues nos pedimos esta ventura de pesca el día de hoy el cual nos fue bastante bien el día de hoy me acompañó tremendo Pichurris papá del tremendo Damián ¿cómo se llama el canal del Damián? Damián Urias Fishing Damián Urias Fishing mis amigos en el YouTube ánimo ánimo apoyen al niño viejones se los pido a todo corazón quiero mandar los saludos también a nuestro amigo Locos por la Pesca de El Salvador ahí le recomiendo su canal también le mandamos un saludo a nuestro amigo Misael Esparza de Casi Pesca a los vecinos se los recomiendo muy buen contenido a nuestro amigo Marcos Salinas hasta El Salvador nos vamos a nuestro amigo Toño el de Tijuana y a su señora Toñita y a su nieta Ailín ánimo y a mi amigo Daniel Andablo de su canal de Pesca Joque Don Jesus les pedimos mis amigos el día de hoy utilizamos Anzuelito el Garra de Ágala el número 5 y ahora en la 3 line hasta el número 2 plomo a su gusto y ánimo todo esto estaba de venta en su tienda con sentida su tienda Terra Pesca ánimo suscríbanse y compartan y no se les voy a activar el código Kiki10 para un buen descuento de su compra en línea nos despedimos mis amigos ánimo mis amigos los amigos Rosario Medina Kiki Pesca suscríbanse compartan y ánimo con toda la actitud saludos bendiciones para todos jugan pichurris hola 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 hola